Yeah, I'm getting bueno, beb, I'm getting bueno, real amor I'm getting bueno, recordando el amor Love to my girls, paz for my homes One por mi hermano, dos por el show Tres por las tardes recorriendo Gijón Me bajo al centro, paseo, calos a la vida como Helio Rechazo el tiempo, quiero lo de siempre, clásicos Nena, ven aquí, dámelos Por la noche, rulando con mi cari La cosa está cali, you know me baby, I'm getting Don't be, sigo sexto, lujo, sexo What you wanna do, yo pongo el resto Cha, cha, big, big Moviendo sensación, consumiendo first drinks Te hago chilling, quemando shit All flavor, real sensación en beats I'm getting bueno, con lo de siempre Marvin de fondo, y las chicas que lo siente Sabes, cha, XXL en mi audio Sabes, cha, es porque lo siento I'm getting bueno, na, 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 muy bueno Lo vivo serio, lo hago serio Todos saben quién soy yo I'm getting bueno, na, 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 muy bueno Lo vivo serio, lo hago serio Todos saben quién soy yo Todo esto es getting bien Paso de largo La mierda que me viene Tengo claro que me quiere Brindo por amor Y por la gente que lo vale Seguridad con los velas de siempre Es necesidad descorchar en viernes Nena, sé que tú me entiendes Guardo en un cajón Las envidias de los haters Mis sonrisas, aunque pocas, son sinceras Muestro lealtad por colegas Cha, en big, las cosas claras Hermanos buscan party con pibas De vidas de primera Las llevo de la mano hasta mi casa Si quieren que esté mal, se equivocan Tengo bastante con mis problemas De mi salud podría hacerme un tema Pero le canto a la alegría y a las niñas Esas manos en el aire Los que quieran risas que hagan fila Las que quieran sexo que hagan fila Todos los demás puerta, fuera de mi vida Tengo claro lo que cuenta Pasarlo bien como la infancia XL por mis homeboys Y por mi hermano, son mi confianza Nosotros lo tenemos bueno Tú copianos si puedes Pero te falta la elegancia I'm getting bueno Na, 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 na Muy bueno Lo vivo serio Lo hago serio Todos saben quién soy yo I'm getting bueno Na, 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 na Muy bueno Lo vivo serio Lo hago serio Todos saben quién soy yo It's all good, baby, baby, baby It's all good, 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 baby, 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 baby It's all good, baby, 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 baby It's all good, baby, 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 baby ¡Gracias!